...leer de forma gratuita y desde cualquier sitio... ...todas las revistas de las Fuerzas Armadas es posible... ...en la web de publicaciones de defensa se puede descargar la aplicación... ...también aquí se pueden consultar las novedades editoriales en materia de defensa... ...con esta aplicación están al alcance de los ciudadanos... ...revistas de los tres ejércitos y del órgano central... ...con artículos escritos tanto por personal militar como por colaboradores... ...en ellas se encuentran por ejemplo contenidos de actualidad, historia... ...sanidad, tecnología o derecho... ...la revista Ejército de Tierra Español, la General de Marina... ...la de Aeronáutica y Astronáutica, la de Derecho Militar, Sanidad... ...la del Instituto Español de Estudios Estratégicos y un largo etcétera... ...sin duda es una buena forma de conocer más en profundidad a las Fuerzas Armadas... ...desde distintos puntos de vista, mucho más especializados... ...posible gracias a la Subdirección General de Publicaciones... ...responsable de coordinar a las distintas unidades editoras del Ministerio de Defensa.